¿Qué es el presidente de la misiva? Además se le agradeció su buena disposición y el buen trato recibido a partir del pasado 2 de julio cuando López Obrador y el presidente de Estados Unidos sostuvieron una conversación telefónica. ¿Qué es el presidente de la misiva? Aunque reconoció que hay otros temas de suma importancia por atender, aseveró que estos son urgentes. ¿Qué es el presidente de la misiva? ¿Qué es el presidente de la misiva? ¿Qué es el presidente de la misiva? Estados Unidos escribió que su equipo ha trabajado duro los últimos 18 meses y ha sido instruido para duplicar esfuerzos para que ambas naciones prosperen. Nuestras dos naciones se beneficien de una América del Norte próspera. Posted by Andrés Manuel López Obrador on Tuesday, Juli 24, 2018 En cuanto a uno de los temas más sensibles, la migración, Donald Trump reafirmó su posición asegurando que Estados Unidos le da la bienvenida a migrantes legales pero no a los ilegales, e invitó al próximo gobierno federal a incrementar la cooperación para proteger la soberanía. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!